Miami es conocida mundialmente por su majestuosa vida nocturna y las fiestas sin fin. Pero también hay lugares a los que puedes ir y tomarte un trago en paz. Es por eso que en el video de hoy les traigo los mejores bares para conocer el Miami. Y entrar en este bar te hace sentir como si estuvieras entrando en un oasis secreto que no sabías que existía. Se encuentra dentro del Fringham Hotel. El pequeño bar y restaurante, inspirado en el oriente medio, se abren en un gran patio con árboles y piscinas. Todo esto te hará olvidar que estás al lado de South Beach. El histórico lugar nocturno vuelve a resurgir en la pequeña Habana. Abrazado su colorido pasado con el diseño inspirado en la década de 1930, contrarrestando con la vida moderna de hoy en día. El menú es una tendencia latina que incluye tapas y la mayoría de los tragos contienen ingredientes cubanos que no podés dejar de probar. El nombre toma lo muy literal ya que es un bar de arena. Los pisos están cubiertos por arena y hojas. Su decoración con paredes de tabla de surf, palmeras y un puesto de socorristas hacen que uno se sienta en ambiente para disfrutar de las reposeras, de su abundante comida y sus bebidas a un bajo coste. Tiene un gran bar en su interior y una pista de baile en el exterior. Además de ser un cocktail bar, presenta regularmente artistas y eventos durante toda la semana. Lo mejor es que cierran súper tarde, así que si querés ir a tomar un trago a las 2 de la mañana, Black Bear está abierto para vos. Este pequeño bar clandestino cuenta con una barra construida con madera reutilizada hace 150 años y una decoración de época. Los barman aquí usan una escalera de madera para navegar por la extensa colección de licores. El hecho de que el bar esté abierto a 22 horas diarias no es un dato menor. Este restaurante contemporáneo y rústico de barrio sirve de experiencia de servicería artesanal. El menú está inspirado en la cultura de California y se centra en ingredientes de locales sostenibles. Tienen un patio en la parte de atrás donde se puede sentar y disfrutar de su decoración. Además, es pet friendly. Mi nombre es Lucía, les agradezco por haber llegado hasta acá. En la cajita de información les dejo en nuestras redes sociales. No olviden suscribirse al canal y los espero en el próximo video.